Yo administraba en su momento una copropiedad en Chapinero. Venían teniendo inconvenientes con una persona. Generaba demasiado, demasiado conflicto, problema de droga. Entraba indigentes al apartamento, el apartamento abandonado totalmente. Y acudimos a Casa de Justicia por los escándalos. Citamos a los hermanos, citamos al señor. Trabajamos con la parte del abogado que me atendió. Más un psicólogo. En este momento tengo claro que fue uno de los mejores pasos que se dio dentro de esa problemática que se vivió en ese conjunto. El señor reflexionó, ya no se ve el escándalo. Fue muy provechoso realmente el resultado. Desde el 2020 hemos apoyado a 360 mil personas a solucionar sin ningún costo sus conflictos familiares o entre vecinos. Ubica la casa de justicia más cercana en www.scj.gov.co